Buenas noches, estamos al día 22 de julio de 2023, estamos filmando lo que se conoce como Central Toronto Academy, estamos en Rockstone Road, vamos a filmar el edificio lo más apropiadamente que pueda, esto es como una especie de colegio que debe estar bastante lleno de fantasmas, por lo que veo es muy antiguo, lo estamos filmando en su plenitud y repitiendo, esto es Central Toronto Academy, o sea, Academia Central de Toronto, la apuntamos acá para que se vea el nombre y vamos a entrar por acá, estamos filmando completamente hacia arriba Centro de Aprendizaje, debe estar plagado de fantasmas porque es muy antiguo este edificio Seguimos mostrando acá So, receiving room outbound to students, out of bounds to students, o sea que los estudiantes no pueden andar metiéndose ahí vamos a darle cobertura lo más que podamos y básicamente este es Toronto Central Academy vamos a dar por finalizado acá, hay una cancha de fútbol y vamos a hacer una toma panorámica del edificio y dejamos acá Central Toronto Academy, finalizamos vamos a hacer una toma panorámica del edificio esto es importante, vamos a hacer una toma panorámica del edificio